No, que jugando a la TV estará al aire los sábados y domingos. No, y según mis cálculos estaremos de 8 o 9 de la mañana en la nueva temporada. Y yo estoy muy ilusionada. ¿Que don Fileban no escucha nada? No, ¿cómo así que yo no escucho nada? No, mijitos. Lo que pasa es que aquí ya nos estamos preparando para la nueva temporada de jugando a la TV, que será todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana acá en el Canal Troll. No se lo pierdan mis vergajos. Bueno, chao, mijitos. Ahí nos vemos.